El mecanismo de democracia directa más innovador, puesto en práctica hasta ahora en el Ayuntamiento de Madrid, o en la ciudad de Madrid. ¿En todo el país? ¿Cómo crees en Madrid? En Madrid, sí. No, que no estaba yo conectada. Madrid inicia el camino a la democracia directa. Madrid lo inicia. ¿El suyo? Su parte. La democracia directa no la dejamos inventando como nosotros. Vamos a seguir adelante. ¿Os queréis callar y terminar esto? Que me voy a mandar ya tal como... Es que estos son los momentos que disfrutamos. Todo el trabajo es para esto. Sí, a cinco minutos. O sea, vamos a ver. He llorado en la junta de gobierno. Ya lo sabía yo. Porque son todos conscientes de lo importante que es esto. Han aplaudido. O sea, es la primera vez en la junta, bueno, que se ponen todos a aplaudir cuando lo vamos a probar. Da miedo un poco el abrir todo y entregarle el poder ahí del todo a la gente justo cuando tú puedes empezar a hacer cosas, ¿no? Por eso es normal la reacción, pero lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo. Estoy súper contento. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado las directrices para el ejercicio del derecho de propuesta. El derecho de propuesta es un derecho individual o colectivo que tiene la ciudadanía. Se regula en el artículo 22 del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana. Lo que pasa es que no tenía ningún tipo de desarrollo. El mecanismo es un mecanismo muy sencillo. Es un mecanismo que está funcionando en muchos sitios del mundo de una forma muy similar. Básicamente consiste en que cualquier persona o grupo de personas pueden hacer una propuesta de acción al ayuntamiento. Si recaba el apoyo del 2% del equivalente al 2% del padrón de mayores de 16 años, estamos hablando de unos 53.000 madrileños y madrileñas, esa propuesta se eleva a la Junta de Gobierno, que podrá o bien hacer la propia y directamente ejercer la acción sin más, o bien convocar una votación para que sea la ciudadanía la que decida qué se hace con esa propuesta, si se apoya o se rechaza. Lo que este mecanismo cambia es que en lugar de ser sencillamente 57 concejales y concejalas los que toman todas las decisiones, incluyamos a los 3 millones y medio de personas que viven en esta ciudad. Es un orgullo formar parte de un gobierno que se toma en serio verdaderamente la democracia participativa y que está decidido a poner las riendas de la ciudad en manos de la gente que la habita. ¡Gracias!